Luego de que se conociera la noticia de que al alcalde de Peñón Blanco le cortaron la luz a consecuencia de la insuficiencia presupuestal que padecen la mayoría de los municipios, Julio Cabrera dijo que esto simplemente se puede explicar de una forma en el sentido de que se está viviendo el año de Hidalgo. Depende mucho del recurso que baje, que ya el gobierno federal deje de estar recortando presupuestos y dejen de estar de rajones. Sé que es el año de Hidalgo y que van a buscar limitar a todo el mundo para irse con la cuchara grande, pero espero que se sensibilicen y que ya no nos quiten ese dinero que tanta falta le hace a Durango para el mantenimiento vial y para muchas cosas que son indispensables para que Durango siga avanzando. ¿Por qué rajones? Porque dicen que no es cierto que hubo recortes, pues si lo resentimos cada mes y luego el subsecretario de gobierno dice que no hay recortes, entonces pues yo considero que ahí está jugando con doble moral y la verdad es que si nos han golpeado mucho esos recortes de presupuesto. Ahora, los municipios están en quiebra, se habla por ejemplo de que Peñón Blanco ya le cortaron la luz, esta situación, ¿a dónde va a orillar al erario municipal? Pues lo que va a orillar es a que los municipios se junten y vayan y le reclamen a la Secretaría de Hacienda, al propio presidente que le reclamen su insensibilidad, su avaricia y su falta de conciencia hacia los municipios porque ciertamente nos ha golpeado mucho en el tema de sequía, en el tema de seguridad y en el tema de obra pública, pues los municipios están sufriendo, ya nos conformamos con salir con la nómina y las prestaciones de los trabajadores. ¡Gracias!